Y a la hora de la hora, la pirámide se cae y la gente se queda sin su dinero. Con cifra acaba de pasar. Aquí lo dijimos 20 veces. Todo el mundo dijo, Juan no sabe, es un ignorante, su mente pequeña no lo deja ver más allá. Es que Juan está en el sistema. Está en el sistema bancario. Así casi cae como si fuera el hijo de Jartelú. Bueno, la cosa es que cifra, ¿ya se cayó? Ahora se llama Desentra y empezaron unos pleitos ahí de que no es que él se robó el dinero, no, el otro socio se lo llevó, no hay. Tienen meses tratando de sacar dinero y no pueden hacer sus retiros. Un llamado a todos los de cifra que me dijeron, Juan, ¿tú no sabes hoy dónde les quedó su dinero? No me queda más que decirles, se los dije. Juan, ¿cómo ves esta caída? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Bueno, ahí te va. El Bitcoin es una criptomoneda, es real, existe. El problema es que hay muchas empresas que se hacen pasar por intermediarios, entonces le piden dinero a la gente, le dicen que se los van a multiplicar y que de ahí van a sacar utilidades. Y bueno, esta es la tercera o cuarta vez que les hago la misma pregunta. Si en todo lo que va del año el Bitcoin no ha hecho más que caer, ¿de dónde sacan los rendimientos? Pero luego estos estafados dicen, no, es que también invertimos en Forex. Oye, pero es que el Standard & Poor's... Bueno, el Bitcoin cae y arrastra con él a las demás criptomonedas. Pero no nada más el Bitcoin. El Bitcoin obedece al final del día a los indicadores bursátiles de Wall Street, los cuales el Dow Jones perdió el 2.79%, el Nasdaq el 4.68% y mi favorito, el Standard & Poor's, perdió el 3.88%. En el caso del Standard & Poor's, para los que nos están escuchando, el Standard & Poor's compone, es un título que se compone de las 500 empresas, bueno, en realidad son 506, 507 empresas más importantes de Estados Unidos. Está dividido en 11 sectores. Entonces, comunicación, artículos básicos de consumo, energía, servicios financieros, salud, industria, materiales, inmobiliario, tecnología, servicios públicos y consumo discrecional del consumidor. Entonces, este es un índice muy seguro porque, te repito, tiene 500 empresas que tienen sus mesas directivas y todo su personal se dedica a lo que hacen los negocios, que es hacer dinero. Entonces, a pesar de que es el más seguro, también tiene todo el año cayendo. Ahí te va. Por ejemplo, voy a hablar específicamente del Standard & Poor's en el que, en mi opinión personal, no tienen nada que temer. Está cayendo, pero es momento de holdear. Ahí te va. En enero de 2020, un título que en ese entonces venía a la alza, costaba 300 dólares. Voy a hablar en números cerrados. Ese mismo año, el 20 de marzo de 2020, cuando el COVID explota a nivel mundial, se cayó de 300 a 210 dólares. Entonces, perdió en una noche el 29.75%. ¿Qué fue lo que pasó? Pues el pánico se adueñó de un sector de la población y las otras personas, pues aprovecharon para comprar. Bueno, ese mismo año, en el mes de agosto, es decir, cinco meses después, el mismo título ya costaba 413 dólares. O sea, y venía de 210. O sea, se duplicó el dinero un poquito más. Y siguió subiendo hasta que cerró el año en 436. Es decir, el que compró títulos en marzo, pues simplemente duplicó su dinero. Pero es imposible saber el futuro. Pero sí tienes una idea muy clara de lo que va a pasar con las 516 empresas más importantes de Estados Unidos. O sea, si una no funciona, la quitan y la sustituyen por la otra. Ahora, equivaldría a ir a una carrera de caballos. Imagínatelo así, como en la Fórmula 1. Si tú le apuestas todo tu dinero a un solo carrito y este gana, pues te va a ver muy bien. Pero si le apuestas poquito dinero a 10 carritos, pues es más probable que uno de esos 10 carritos llegue. Entonces, yo creo que no hay nada que temer. Hay que tener mucha paciencia. Lo que sí tienen que estar súper al pendiente de estas empresas que se constituyen. Y dicen, no, es que somos sapis. Y entonces nosotros vamos a captar dinero y lo vamos a invertir en unos traders que tenemos en Singapur, en Australia. Y a la hora de la hora, la pirámide se cae y la gente se queda sin su dinero. Con cifra acaba de pasar. Aquí lo dijimos 20 veces. Todo el mundo dijo, Juan, no sabes, un ignorante, su mente pequeña, no lo deja ver más allá. Es que Juan está en el sistema. Está en el sistema bancario. Así casi cae como si fuera el hijo de Jartelu. Bueno, la cosa es que cifra, ¿ya se cayó? Ahora se llama Descentra y empezaron unos pleitos ahí de que no es que él se robó el dinero, no, el otro socio se lo llevó, no hay. Tienen meses tratando de sacar dinero y no pueden hacer sus retiros. Un llamado a todos los de cifra que me dijeron, Juan, tú no sabes hoy dónde les quedó su dinero. No me queda más que decirles, se los dije. Y atrás de cifra va Smart Business Corp, que me sé una buenísima de Smart Business Corp. A ver, suéltala. No voy a decir el nombre, pero un cliente llegó y me dijo, oye, ¿qué opinas del Bitcoin? Ah, porque yo en mi tienda me puedes pagar con Bitcoin. Hay un letrero y está un QR y me puedes pagar con Bitcoin. Ah, ¿sí? Sí. Eres como el salvador ya, el país centroamericano. Pues, sí, a mí me gusta el Bitcoin, me gustan las criptomonedas. La verdad, nada más dos personas me han pagado con Bitcoin, o sea, pero ahí lo tengo el letrerito. Entonces, este cliente vio el letrerito y me dijo, oye, ¿tú qué opinas del Bitcoin? ¿Está bueno invertir en Bitcoin? Le digo, pues, sí. Bueno, ahora las criptomonedas son la cosa más volátil de este mundo. Si les gusta el Bitcoin, pues mejor jueguen a la ruleta. O sea, no es esa cosa el Bitcoin. Las criptomonedas son un tema de diversión o de inversión de altisísimo riesgo. Ahí está la muestra. El estándar en pulsa es mucho más seguro. Bueno, total que llega este cliente y me dice, oye, ¿tienes Bitcoin? ¿Qué opinas? No, pues, está bien. Lo que pasa es que me están invitando. ¿A dónde? ¿Smart Business Corp? Ah, ya me platicó. Y me enseñó la foto del perfil de Instagram de una de las personas que siempre me ha dicho, tú no sabes. Y le he dicho, ¿y cuándo vienes a explicarme? Y siempre dice, no puedo. Bueno, ¿y tu libertad financiera? Entonces, me dice, ¿qué crees? Dice, pues, me invitó a comer. Y al final lo dejó con la cuenta. O sea, le dije, pues, desde ahí, desde ahí te puedes dar cuenta de cómo están las cosas. Cuiden mucho su dinero. No se dejen engañar. O sea, pregunten si estas empresas están reguladas por Conducefo o la Secretaría de Hacienda. Bitso, por ejemplo, y no es comercial, no me han pagado. Bitso, si me estás oyendo y me quieres patrocinar, aquí estamos. Bitso es una plataforma de compra y venta de bitcoins. Y de muchas criptomonedas. De muchas. Y ellos están avalados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. O sea, y está registrado y todo está bien. No te invierten tu dinero ni te dicen que lo vas a crecer. Te dicen, hágalo bajo su propio riesgo. Entonces, pues, a la gente que tenga mucho cuidado, las criptomonedas siguen cayendo. Las acciones siguen cayendo. Entonces, pues, estamos en una evidente crisis mundial. Bueno, aquí nos están diciendo que próximamente Estados Unidos entrará en recesión por la caída de la criptomoneda y el aumento de la gasolina. Así nos dice un radio escucha. Bueno. En la recesión genera la caída de la criptomoneda. O sea, Estados Unidos no depende tanto del Bitcoin. A ver, hay que entender una cosa. Las criptomonedas ya quedó demostrado que sí dependen de los índices de bursátiles americanos. Porque todo el mundo dice, es que están descentralizados. Es que son independientes. Ahí está tu independencia. Se cae el Standard & Poor's y se cae el Bitcoin. Y junto con el Bitcoin se caen todas las demás monedas. Si alguien quiere comprar monedas de estas criptomonedas, ya no compren Bitcoin. Ya no tiene sentido. Hay otras, ¿no? Sí, yo compré un... Búsquense las monedas. Eso es lo que he hecho. Monedas que valgan cuando mucho cinco pesos. Porque hay muchas posibilidades de que esa moneda se vaya a 30 pesos, a 40 pesos. Yo compré unas que se llaman Shiba Inu. Shiba Inu. Siete millones de monedas por, creo que, mil doscientos pesos. O sea... Te puedes hacer rico. A lo mejor en 20 años la moneda resulta que costó... Se fue a un dólar. Y pues ahí tengo siete millones. Probablemente siete millones de dólares. Pero es un juego. O sea, vean como algo lúdico. Yo lo hago como algo lúdico. O sea, no inviertan su aguinaldo ni su quincena en criptomonedas por el amor de Dios. Ni su fondo de ahorro, ¿no? No, 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 no. Y si lo van a hacer, háganlo en acciones y a través de una casa. De bolsa. No a través de un cuate que te invita a una casa y entonces te pone un video y te dice que la libertad financiera son puros ratas charlatanes mentidosos. Y te enseñan su reloj y su auto último modelo y sus vacaciones en Hawái. Sí. Y lo hacen. ¿Por qué? Pues porque mucha gente cae. A la gente le encanta que le digan, no vas a trabajar y te voy a dar dinero mucho y rápido y fácil. Pues eso no existe. Ahí están los de cifra. ¿Cómo les va? ¿Alguien de cifra que quiera opinar? Bueno, Andrés López Muñoz, vamos contigo. Bueno, Juan, seguimos con el tema del Bitcoin, la caída del Bitcoin. Es algo que está preocupando, nos están preguntando, ¿dónde fue en donde invirtió Juan de Ávila en Aeroméxico? En Aeroméxico. ¿Y cómo te fue? Pues a mí me fue mal, pero Aeroméxico le ve peor. Lo van a sacar de la bolsa mexicana de valores por ese famosísimo split inverso. Ahorita traen un broncón porque las acciones que teníamos simplemente desaparecieron de la noche a la mañana. Está bien que no valían nada, pero eran mis acciones, o sea, nuestras acciones. Eso se va a resolver yo creo que en unos dos o tres años más. La justicia en este sentido es media lenta porque es medio complejo, pero así es esto, o sea, le ganas y le pierdes. Cualquier persona que les ofrezca un rendimiento o una utilidad sostenida, pues les está mintiendo y les va a robar. Y eso es lo que hacen estas empresitas que dicen, no, nosotros tenemos unos traders mágicos, o sea, es imposible. Ah, y te dicen, te vamos a dar a ti el 5% porque la verdad nosotros hacemos el 80% y nada más te vamos a dar a ti. O sea, no se dejen sorprender, vayan siempre a las instituciones que están respaldadas o supervisadas. Está sonando una alarma. Está sonando una alarma. Ahí vienen los de Cifro y nos robaron algo. Pero, este, vayan a las instituciones que están respaldadas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, esa es mi muy humilde y personal opinión. Que si va a seguir cayendo, que si cuándo se va a recuperar, pues eso la verdad es que nadie lo sabe. Lo cierto es que en cuanto al precio de la gasolina, como Andrés nos ilustró hace un momento, si hacemos la conversión de galones y de dólares, pues ahorita el precio de litro, el precio por litro de gasolina en Estados Unidos es de 32 pesos con 80 centavos. Históricamente se está viviendo un contraflujo. Antes, la gente que vivía en Tijuana o en Ciudad Juárez se cruzaban a San Diego o a El Paso a echar gasolina porque era más barata. Era al revés. Hoy es al revés. Hay muchísimos vehículos americanos echando gasolina del lado mexicano. ¿Por qué? Pues porque está más barata aquí la gasolina. Nos están diciendo, en Phoenix ya llegamos a los 6 dólares por galón. ¡Wow! 6 dólares en Phoenix la gasolina. Gracias a las personas que se están reportando. Gracias a las personas que se están reportando.